Si el pueblo elige a la presidencia de la República, que es el cargo más importante, es el que puede lo más, puede lo menos. Si elige a todas las personas legisladoras del país, locales y federales, ¿por qué no va a elegir a un juez pedorro? O sea, ¿de qué creen que están hechos? Se cree el poder judicial, que es un poder por encima del ejecutivo, del legislativo y del soberano, que es el pueblo. Pero que se oiga bien y se oiga lejos, en México manda el pueblo de México y nadie más. Que se vayan acostumbrando, que se hagan a la idea. No quieren que hijos e hijas del pueblo sean personas juzgadoras.